La verdad, completamente feliz Viviendo momentos donde capaz que por ahí muchos pensaban que no lo iba a volver a vivir Estoy super feliz y disfrutando cada momento Salir de sus casas, ya sentirse o empezar a sentirse nuevamente jugador de fútbol Entre comillas, esto obviamente La verdad, la verdad, la verdad Me deseaba este momento, por eso te digo, o sea, también me va a mantener la cabeza ocupada Porque por ahí yo podía venir, no sé, podía venir a tomar muerto Mora, 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 la pico No sé qué calificativo, Mora, porque empiezan una acción defensiva y terminan esto Pero esto es brillante Poncio de gran partido, de gran ingreso Pase del chico, Martínez Pase descalculado, milimétrico, allí en la espalda Aquí lo que se le va retrocediendo Acá sigue María Chica de espacio Al contrario, se agarra una razón de definición Corta, tendrá diagonal Pica el vacío, muere después de la pica La institución maestra Maestra La institución maestra Recibiera, lo haga en las mejores condiciones posibles Hasta Sánchez, después de un muy buen centro Aprovechando el ancho Poncio ¡Mora! Es un mago, Mora, Poncio y todos los demás Qué golazo hizo Qué media vuelta de primera Un pase sí Un pase sí que tenía esa intención de buscar a Mora Y Mora de media vuelta La marca está lejos No lo pudieron estorbar Esa media vuelta Esa especie de tijera media vuelta Otra vez la mete para Fernández Se está agregada Fernández que la bajaba Mirá, volvió ¡Gol, Mora! ¡Gol! Tiene Alario Tocó para Mora Andanta y se va Mora Se va Ahí está Mora ¡Gol, Mora, Poncio y todos los demás! ¡Gol, Mora, Poncio y todos los demás! ¡Gol, Mora, Poncio y todos los demás! Palo del arque de los siete Ahora la colgó de un ángulo La colgó del ángulo, Mora Con la certeza de los que ya saben que van a hacer el gol antes de pegarle Con una seguridad, con una fe Qué bien la puso allá arriba Quintero, Quintero Ahí la tiene, Quintero ¡Levanto! Vale, vale, vale ¡Gol! ¡Gol, Mora, Poncio y todos los demás! 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 Gracias por ver el video.